...de Cajamarca. Vamos a escuchar entonces lo que tiene que decir el mandatario regional. ...dándole toda la importancia a este conflicto que requiere de bastante prudencia, de bastante serenidad a raíz de todo lo que nos ha ocurrido este último día. Para nosotros es un informe que va a pasar, como lo habíamos dicho, hacia el Ejecutivo y es bueno que sea aclarado que cada hoja del informe va a tener la firma de los peritos para saber que ese es el documento oficial que se va a colgar en la página web. ...esperábamos que el documento nea bien termine, esta reunión hubiese sido ya colgado para el debate y lo más importante es ahora una nueva propuesta que ha lanzado el Ejecutivo y en la respuesta de los peritos entender que este es un tema o un documento que da soporte técnico que ha quedado bastante claro, no es la solución definitiva la que dan los peritos, es un filtro, es un documento técnico.